Pues los goles de cabeza, el remate de primeras, que no sé, parecía que lo hacías tan natural, tan fácil, que ahora mismo te paras a pensarlo y dices tú, vaya golazos, vaya cualidades, y eso ahora yo no lo veo. Es lo que te digo, como te he contado antes, el fútbol ha cambiado muchísimo, tú date cuenta que ahora es lo que antes le llamábamos tira para adelante, ahora no, vamos a tocar mucho para llegar allí despacito, nosotros antes era todo acaba en jugada. Nosotros ahora tenemos la suerte, el míster del primer equipo, Ciganda, trabajamos mucho la finalización, los desmarques, los movimientos en el área al final. Claro, fue delantero centro, cabrón. ¿Compartéis...? Características bastantes teníamos, sí, sí. Es que antiguamente el delantero centro de cuando yo jugaba y cuando él jugaba, ya no existe, ya no ese delantero centro no es el... Ahora tienes que ser mucho más técnico, tienes que ser mucho más... Pero por lo que te estoy diciendo, porque ahora llegas el equipo y llegas pum, pum, pum. Tienes que llegar a la portería para llegar y empujarla casi al borde. No es el hecho de llegar y acabar, llegar y acabar. Entonces el delantero, tú en este caso, tienes que ir mejorando el sentido de que ya no es el tanque, el típico entrenador, el delantero centro que venga arriba y peleas con las defensas. Yo era un hijo puta, como hablándonos, claro. A mí todos los defensas, yo les tenía miedo, pero ellos me tenían miedo a mí también.